Ahí viene la húngara chiquitos Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro, me dijo otras cosas, yo se lo creí Me la llevé al cine, me la traje al baile, me bajó a la feria, luego se marchó Es que era una húngara, langara, mendiga, insípida, perfida, mondriga, languida, pésima, lucida, pecora, lázima, lázima, feria, la que me bajó Es que era una húngara, langara, mendiga, insípida, perfida, mondriga, languida, pésima, lucida, pecora, lázima, lázima, feria, la que me bajó Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro, me dijo otras cosas, yo se lo creí Me la llevé al cine, me la traje al baile, me bajó a la feria, luego se marchó Es que era una húngara, langara, mendiga, insípida, perfida, mondriga, languida, pésima, lucida, pecora, lázima, lázima, feria, la que me bajó Es que era una húngara, langara, mendiga, insípida, perfida, mondriga, languida, pésima, lucida, pecora, lázima, lázima, feria, la que me bajó Es que era una húngara, langara, mendiga, insípida, perfida, mondriga, languida, pésima, lucida, pecora, lázima, lázima, feria, la que me bajó Es que era una húngara, langara, mendiga, insípida, perfida, mondriga, languida, pésima, lucida, pecora, lázima, lázima, feria, la que me bajó Eh, 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 eh Eh, 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 eh